Desde comedias desapercibidas y películas incesantemente sangrientas, hasta dramas que pasaron inadvertidos, el 2021 contiene varias sorpresas cinematográficas que merecen más reconocimiento. Estas son las películas más subestimadas del 2021 hasta ahora. ¿Alguna vez deseaste que hubiera una película de los Power Rangers que contuviera gore y terror, pero que también fuera bastante meta? Si es así, esa película existe. P.G. Psycho Gorman es la comedia alienígena que no sabías que necesitabas. Es una historia cursi de un guerrero alienígena sediento de sangre que vuelve a la vida y que debe cumplir las órdenes de una niña, ya que ella posee la gema que contiene su poder. Cómicamente no convencional, P.G. Psycho Gorman es la película perfecta para ver a medianoche con tus amigos. Esta extraña película canadiense está llena de terror asqueroso, humor ridículo y entretenidos efectos con criaturas llamativas. Además, hay actuaciones absurdas y un trabajo de vestuario y marionetas increíble. Ojalá haya un P.G. Psycho Gorman 2 en algún momento. Con su estreno en plena temporada de los Oscars, en la que la atención se centró en un montón de otras películas, es justo destacar The White Tiger. Esta película de Netflix consiguió una nominación al mejor guión adaptado en la edición 93 de los Premios de la Academia, pero por alguna razón pasó desapercibida. Aún así, fue comparada con películas como Joker y Parasite, así que suponemos que merece algo de atención. Adaptada y dirigida por el director Ramin Barani, The White Tiger sigue al joven Balram mientras intenta lidiar con el sistema de clases de la India. Pero sus comienzos en la clase baja conforman el mundo que le rodea mientras intenta subir la escalera capitalista, llevándolo a los peores lugares. Con unos efectos visuales exuberantes y una gran crítica social, The White Tiger es una película que vale la pena que te pongas a buscar en Netflix. ¿Estamos destinados a ser miserables? ¿Se supone que el matrimonio empeora con el tiempo? Si sigues siendo feliz en tu matrimonio luego de 14 años, ¿es porque no eres normal? Estas son las preguntas que se plantean en Happily, una comedia que pasó desapercibida durante la pandemia pero que sigue triunfando a pesar de todo. Joel McHale y Kerry Bichet hacen de la pareja central de esta historia, y reciben la visita de un desconocido que les explica que su feliz matrimonio no es todo lo que parece. Todo conduce a una elegante premisa que no es lo que parece. Es una comedia extraña y atrevida que plantea las tristes preguntas de la vida que tenemos miedo de hacernos a veces. A lo largo de los años hubo varios documentales sobre la vida de los ricos y famosos artistas que conocemos y amamos. Estas películas pueden ser incisivas o simplemente otra pieza de marketing para aumentar el ego de un artista. Billie Eilish, The World's A Little Blurry, afortunadamente se sitúa en la primera categoría, proporcionando al público una mirada detallada dentro del mundo de esta brillante artista. Vemos el esfuerzo emocional, mental y físico que trae convertirse en una de las principales estrellas del pop mundial. The World's A Little Blurry sigue todo el proceso de composición del álbum debut de Eilish hasta su gran victoria en los premios Grammy. Eilish se presenta como una figura agradable, con poco deseo de fama y muy centrada en la pasión de sus canciones y en su producción creativa. Es una película épica y humanizadora que nos ofrece esa mirada tan maravillosa y personal a un mundo que a menudo puede parecer tan lejano. ¿Es Shiva Baby una comedia o una película de terror? Lo más probable es que sea mezcla de ambas. Es una combinación que sólo es posible a través de la mente de la guionista y directora Emma Seligman, que hizo de este su primer largometraje una obra aterradora y divertida. Rachel Sennott interpreta a Danielle, una estudiante de último año de la universidad que va directo de su cita con su sugar daddy, a reunirse con su familia en un Shiva. Pero cuando estos dos mundos se combinan de repente, los niveles de ansiedad e incomodidad aumentan de la manera más pesada. La película presenta algunas escenas apasionadas sobre el Estados Unidos judío moderno, todo ello en una duración de 77 minutos. En otras palabras, Shiva Baby es la comedia perfecta para recordarte sobre los horrores y las ansiedades del mundo, y te dará una buena excusa para reír y llorar sobre estos todo el día. Todos recordaremos el 2021 como el año en el que se estrenó una de las comedias más divertidas de la historia. Barb and Star Go to Vista del Mar es el esperado siguiente proyecto de Kristen Wiig y Annie Mámolo luego de su éxito nominado al Oscar, Bridesmaids. Toma el mismo elemento del poder de la amistad femenina y lo explota en una loca aventura que sigue a dos mujeres de mediana edad que se toman las grandes vacaciones que siempre quisieron. Mientras que Bridesmaids se deleitaba con sus tramas cómicas usando un estilo de improvisación, Barb and Star parece una película de los Muppets, solo que con humanos en lugar de marionetas. Es una pieza de locura absurda y brillante con animales que hablan, villanos malvados y Jamie Dornan cantando una trágica canción de amor a una bandada de gaviotas. Te aseguramos que con esta película te reirás sin parar. Ahora, para esta película lo importante es saber que Derek Del Gaudio quiere que dejes todas tus suposiciones sobre él en la puerta. Todo esto forma parte de la ilusión, tanto literal como espiritual, que engloba In and of itself. Se trata de una versión filmada del exitoso espectáculo teatral de Del Gaudio que confundió e iluminó al público de Off-Broadway bajo la dirección del legendario Frank Oz. Ahora disponible en Hulu en cuanto a la actuación en solitario de Del Gaudio y su espectáculo ilusionista, cuanto menos sepas al principio, mejor. Aún así, prepárate para una pieza de cine teatral introspectiva que se atreve a preguntarnos si realmente sabemos quiénes somos al final del día. Al principio, el texto que aparece en pantalla nos pide que guardemos nuestros teléfonos, y realmente, para esta obra especialmente, toma este consejo. Si te gustan las comedias de terror, tienes que conocer a Josh Rubin. Ya demostró su habilidad en Scare Me del 2020 que él dirigió y protagonizó. Ahora Rubin se pone detrás de la cámara para Werewolves Within de este año. Es una de las adaptaciones de videojuegos al cine más divertidas de los últimos tiempos. Basada en el juego de estilo mafioso del 2016 del mismo nombre, Werewolves Within tiene lugar en el pueblo de Beaverfield. Sigue al único guardabozques al que se le asignó la tarea de encontrar al monstruo peludo que se esconde en este pueblo. Apoyada por una actuación estelar de Sam Richardson, Werewolves Within tiene risas, sustos y un genuino arte detrás de la lente. Es digna de convertirse en un nuevo elemento básico de la temporada de Halloween. Edgar Wright hace su primera incursión en el mundo del cine documental con The Sparks Brothers. La película narra la trayectoria musical del dúo de los hermanos Ron y Russell Mayle a lo largo de 50 años, y presenta entrevistas con titanes de la industria del entretenimiento. El estilo frenético y dinámico que caracteriza a Wright se utiliza aquí con un efecto glorioso para que te enamores de ambos tan rápido como lo hizo Wright. Y este es un gran año para el dúo musical, ya que también son los compositores y las voces creativas detrás del nuevo musical cinematográfico de Leos Carax, Annette, quien diría que el 2021 sería el año en que estas voces surgirían para abarcar el mundo del entretenimiento. Tal vez sea la forma en que los hermanos Sparks siempre lo quisieron. Es increíble que Steven Soderbergh sea capaz de producir al menos una película al año. Desde el regreso de su supuesta jubilación en el 2017 con Logan Lackey, Soderbergh está lanzando constantemente nuevas películas. Se toma cada película como una nueva chance para experimentar con el arte y la narración. Y esto da como resultado nuevas y fascinantes entradas cinematográficas cada año. Y la película de este año, No Sudden Move, es nada menos que una de las más entretenidas y emocionantes de Soderbergh hasta la fecha. Ambientada en el Detroit de los años 50, la última película de Soderbergh sigue a tres gángsters que participan en un atraco con chantaje con la misión de tomar como rehén a la familia de un contable interpretado por David Harbour, con giros y vueltas en torno a los peligros de las grandes empresas y el capitalismo. No Sudden Move demuestra que cuando se trata de una película de robos, Soderbergh sigue brillando. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.